qué tal amigos yo soy con el spy de nuevo vídeo para el canal vale vamos a iniciar dando gracias a brian merino por la gran intro te quedó súper bro si lo estás viendo y también vamos a darle las gracias a el fundador de este método que nuevamente vuelve a funcionar correctamente a mac recuerda el fundador para poder recibir autos en la avenida listo entonces lo primero es almacenar un lg o el vehículo que quieras perder dentro del centro de operaciones le das entrar con amigos al centro de operaciones nuestro amigo se coloca de pasajero aceleramos y vamos a aparecer en la calle vale dicho esto ahora nuestro amigo el que va de copiloto va a abrir su menú pausa y ahí lo va a dejar abierto para entonces te das cuenta ahí le decimos a nuestro amigo que abra su botón pausa ahí nos aparece pausa y ahora nosotros le damos flechita derecha que nos estamos buscando nuestro amigo lo va a bajar en automático y ya después de aquí ya nosotros también nos podemos bajar ahora nuestro amigo el que nos está ayudando a jugar no se va a registrar de director ejecutivo nos va a invitar nos va a mandar la invitación para unirnos a su tripulación toma un vehículo del almacén de vehículos especiales nosotros aceptamos nos subimos de pasajero se va a quedar con su menú abierto menú de interacción abierto nuestro amigo se acerca a la entrada con todo el vehículo aquí nosotros ya abrimos el menú de interacción él lo cierra y obviamente será ingresado con todo el vehículo dentro del almacén nosotros nos vamos a quedar aquí sin mover nada y en automático el mismo vehículo nos va a expulsar se va a desaparecer y aquí ya nosotros vamos a asegurarse y finalizar contrato con el socio de la organización listo después de aquí ya nuestro amigo pues obviamente aparece dentro de su almacén acelera en cualquier vehículo de estos nosotros que estamos bugeados vamos a pedir nuestro centro de operaciones y vamos a pedirle a nuestro amigo que vaya por nuestro centro de operaciones listo entonces aquí vamos a esperar que nuestro amigo traiga nuestro centro de operaciones que lo coloque justo y donde nosotros logremos ver el punto azul detrás del centro de operaciones no importa la ubicación pero que siempre sea lo más cerca aquí al almacén donde nosotros nos bugeamos y que aparezca el puntito azul que está detrás del centro de operaciones para entonces ahí ya nuestro amigo ya lo ha colocado nuestro amigo ahora se va a posicionar en la parte de atrás de nuestro centro de operaciones justo donde está el puntito azul para ingresar en el centro de operaciones listo ahora nosotros aquí vamos a seleccionar un personaje de modo historia el que a ti te aparezca por default cerramos cancelamos la alerta y así lo vamos a hacer por un par de intentos no sé una dos tres las que tú requieras listo entonces dicho esto una vez que ya terminamos de hacer esto ahora sí nos posicionamos en el punto azul entrar solo nuestro amigo debe de colocar el vehículo que nos va a regalar justo allá en la avenida española una vez colocado nos dirá nosotros nuevamente seleccionamos un personaje de modo historia en la pantalla negra nos aparece la alerta la cancelamos y ahora sí nos vamos a dirigir al vehículo que nuestro amigo nos estará regalando vale entonces de esta manera nosotros podemos tomar vehículos de gran tamaño vehículos especiales aviones antiaéreo todo lo que no podíamos recibir anteriormente ahora lo podemos recibir dentro del centro de operaciones con este método vuelvo a repetirte y recuerda para este bugueo recuerda siempre que ambos jugadores que estén participando en la sesión no deben de tener la misma ubicación de almacén de vehículos especiales para que esto te funcione sí o sí correctamente así como acabas de ver este vídeo vale entonces ya ya sabes créditos para mac u para y pues más que nada el fundador que nos ha regalado que nos ha compartido realmente este gran método el cual pues esperemos que vuelva más que nada que todo vuelva a la normalidad en gta ya que mucha gente se ha quitado por esto mismo que se ha quitado se han parchado estos métodos vale entonces directamente te vuelvo a repetir con este método podemos recibir tanto vehículos de dm o vehículos especiales seguro ser instalaciones club nocturno pero obviamente hay que aprovechar no sabemos en qué momento será parchado este método este grandioso método que podemos recibir y hacer nuevamente nuestras colecciones para nuestras cuentas para nuestros personajes ya que anteriormente pues la mayoría de las cuentas fueron baneadas por dichos métodos vale entonces recuerda para todos aquellos que me vayan a preguntar este método es baneable nunca ha sido baneable por recibir autos de esta manera para entonces el método ahí está funcionando correctamente tanto para nueva generación como para vieja generación entonces ya sabes aprovechar yo sigo el spider nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós